PEGI 18 Vale, recapitulemos, ¿de acuerdo? Este tenía que ser un nuevo comienzo de verdad. Un mundo perfecto. Libre del mal que había corrompido todos los rincones. De todo el universo conocido y del desconocido. Iba a ser un lugar seguro para los chiquillos. Pequeños vosotros. Vosotros pequeños. Y fue bien por un tiempo. Todo empezó a torcerse poco después de que llegarais. Ahora comprendo vuestra consternación inicial al veros cara a cara con el Maxis. Y más después de tanto tiempo. Pero hicisteis lo correcto. Seguisteis el plan. Trajisteis la llave de invocación. Y destruisteis esa maldita máquina de una vez por todas. La cuestión es que Maxis fue y lo fastidió todo. Por favor, debéis ayudarme. Ya veis, oía voces. Que lo llamaban. Solo juntos podremos impedir que destruyan vuestro mundo. La verdad, no fue culpa suya. ¿Sabéis que aún no ha conseguido su alma? Solo conseguí un cerebro. Pero la cuestión clave es... Una llave con la que... Maxis anduvo toqueteando el cachivache mágico ese. Y liberó por accidente a un cabrón todavía más grande. Alguien que ni yo sabía que estuviera ahí dentro. Era Shadow Man. El único y original portador de la bendición. Así que voy a ser completamente sincero con vosotros. La cosa se ha descontrolado demasiado. Esto no es como un... Buuuu... De malo. Estamos hablando de Apoticón. Los entes más poderosos y perversos. De la existencia que jamás ha existido. Y ahora están aquí. En nuestro mundo perfecto. No voy a edulcorar las cosas. Esto es un puto marrón. ¡Suscríbete al canal!